Todos tienen futuro. Acá vivimos todos los emprendimientos muy buenos. Nos motivamos a eso, a que no se queden con esto y que sea una puerta sin importancia. ¡Gracias! Y lo arranqué medio porque me quise hacer mi cuaderno y a la gente le empezó a gustar y como que así fluyó. Y muchas veces me sentía como un poco impostora. Hay gente que sabe abundante de cuadernación, que estudió pila, que fue a 1500 talleres y yo estoy acá vendiendo unos cuadernos que hice con un video de YouTube. Y toda la primera etapa y después con las mentorías y todo, me hacía sentir un poco más como, bueno, está, esto lo estoy haciendo, está buenísimo, está recreciendo. Y un poco más confiada con mi emprendimiento y un poco menos impostora, aunque a veces me pasa eso. Como creer un poco más en mí y darle para adelante como algo más grande que solamente como un hobby o algo así. Sentía de que nunca era suficiente, que estábamos todos luchando desde nuestro lugar con las pequeñas cosas de decir, no sé, reciclamos la basura, intentamos en la ida al contenedor levantar los papeles de la calle, nos alimentamos veganos. O sea, como que intentamos desde nuestro lugar hacer pequeñas cosas y la desmotivación de sentir que nunca es suficiente y que nunca vamos a poder lograr un cambio real. Y en ese momento la mentora devolvió algo así como que importa, aunque sea el chiquitito, el cambio que puedas hacer en tu día a día importa, porque importa en la comunidad, impacta en tu casa, impacta en tu vida, te empiezas a sentir mejor. Y así sea para eso, únicamente para sentirte bien contigo, está de más que lo podamos llevar a cabo y nada, como que yo me llevo ese gran aprendizaje. De decir, cada vez que quiero bajar los brazos me acuerdo de ese momento y digo, pá, no. O sea, realmente importa lo que yo haga desde mi lugar, sin importar si los demás lo hacen o no. Me encantó lo que dijeron y bueno, me llevo exactamente igual y bueno, algunas cosas más teóricas también de las mentorías después que fueron fotografía y marketing digital. Y eso me pareció espectacular poder también compartir con profesionales así que saben tanto y que compartieron tanto con tanta pasión, tanto amor, tanta dedicación. Fue increíble todo. Como que siempre me tiró como para adelante para compartir cosas de mi emprendimiento que yo no compartía antes. Por ejemplo, me dice, ¿por qué no mostrás el taller? Porque yo siempre le cuento que estoy cortando madera con la sierra circular, que no parezco una persona que pueda llegar a cortar madera con una herramienta tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!